buenos amigos les saluda juancito plou en otro vídeo más de este san salvador parque libertad así se encuentra en este momento que son las 3 y 30 de la tarde aquí en la plaza libertad miren cómo está el ambiente ya están los combos ya se va a oír este combo ya se está listando miren para que disfruten pues un nuevo vídeo más aquí está un combo y allá tenemos otro combo que se está preparando el combo puro sabor como pueden ver aquí está el portal miren estamos frente al portal aquí se instala el combo cucatleco que ya va que ya va a venir en estos momentos y pues vamos a ver pues el ambiente como se encuentra buenos amigos como les decía aquí está aquí estoy juancito plou aquí pues ya vamos a ver cómo suenan estos combos amigos estos grandes combos miren ya están preparando ya se están alistando para el bailongo callejero así que que lo disfrute amigos aquí en el canal de juancito plou estos momentos es la hora del café pero en estos están alistando se están preparándose para el reventón de orquestas y ahí al final al fondo donde pueden ver por ahí por ese sector ahí está el combo cucatleco ya pues ellos están pues hay un gran una rueda ahí está buenísimo el ambiente están bailando han llegado extranjeros bueno que bueno pues bienvenido a todos los extranjeros aquí a la plaza libertad pues sean bienvenido y que disfruten los bailes callejeros así que eso es lo bueno porque vengan a divertir aquí en el parque libertad así que un saludo para todos los suscriptores que ven este vídeo gracias por apoyarme gracias por todo y pues estamos complaciéndole el contenido que más le guste así que gracias amigo muy amable de gracias y está el amigo ya está preparando para casi cómo llamaste combo variedad tropical a este es el variedad tropical y quién es el encargado el maestro venga para acá maestro qué tal aquí pues les saluda juancito flow en youtube pues cómo va el combo cómo ha crecido cuéntenos algo gracias a dios los hemos mantenido con la gente y aquí ha debido algo no siempre que cambie pero siempre sigamos adelante nosotros estamos siempre ya gracias a dios lo que está saliendo a trabajar también cuántos años tiene de existir este combo dos años tiene y usted ha estado en otros orquestas así cual ha estado mire yo empecé a dar el orquesta american junior en el 98 bueno así estuve en una institución de la marina nacional con otro grupo que organizamos ahí después estuve con otros grupos estuve aquí en comalapa hicimos una marina porque está en una institución del gobierno ahí 15 años de estar ahí bueno excelente bueno pues ustedes tocan excelente tienen un sonido pues original que trae a muchos bailarines aquí se les llena y eso es lo bueno pues verdad sí y la cuestión de nosotros que casi los repertorios casi no son iguales a los demás como no tiene variable variable tienen tienen distintos toques también porque imagínense que tienen trompeta y tienen saxofón también se le da ya le ayuda bastante y ustedes tocan también lo que son este pamboleo pamboleo hasta la vez no le hemos no no hemos tocado ese ritmo tal vez la 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 puzta aquí dice pamboleo 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 a veces como el tipo de ritmo mapané creo que también va incluido ahí si las canciones son buenas tendrían de tocarlas también buenísimas y tocan y salsa también toca salsa la salsa bastante complicada por el asunto de qué y necesito otro otro persona que se conozca más de la música de lo que yo sé para echar coros porque hay mucha música que necesita cuerpo lo menos los merengues si yo he hecho por entonces por eso en las ocasiones andan cuatro o tres cantantes porque el cantante se expresa con su canción normal y los coros los van llenando otros ellos sí como les digo yo tienen que tener un poquito de experiencia para que los coros sean afinados sean por afinado con quien tengo el gusto quiero traer una tarjeta mire esta tarjeta pues éste son de los canales usted puede ver este vídeo en el canal de juancito blog aquí lo va a ver ahí pues metase yo a ver esta entrevista que le tengo aquí bueno pues vamos a ir más tarde pues vamos a ver cómo está el ambiente aquí gracias muy amable veamos amigos cómo se encuentra el ambiente miren van a tocar los combos ya se están preparando ya para el músico de esta hora de la tarde y todo el mundo está sentadito pero ya va a venir a bailar toda esta gente bueno mira aquí tenemos sentados estos señores están sentados miren miren aquí están sentados todos estos señores ya ya están aburridos de grabar y estos señores también están los compañeros youtuber está jorge del ya tenemos al dulcero allá está es este saboreta la como llama a eso goza te la mira aquí tenemos a este amigo que tiene un canal en youtube que se llama peri porque andas esto esto estoy grabando estoy en vivo viejo y porque andas a mariposa o nombre el nombre no puede ser de un amigo que tiene un canal cosa de los y él es el el brother también no se vaya que está saliendo a mí no se vaya que iba a salir aquí no se vaya y hasta peor es que no habla mucho este no habla yo que pasó que están esperando que suene en estos combos estamos descansando las rodillas que con este estamos jodidos la columna es la columna de la columna de la columna de otros ya estamos la columna de año es de año no 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 Música 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 Música